Llegamos al final del 2017 y con esto al final de la primera etapa del PubliDebate con Máfe Carrascal. Mil y mil gracias a quienes nos acompañaron para debatir diferentes temas de ciudad, a quienes nos estuvieron viendo y siguiendo durante estas semanas y ante todo gracias a Publimetro por creer en esta idea y por su compromiso con la apertura de espacios democráticos y de debate. Los espero en mis redes sociales y nos vemos el próximo año con más debates de interés para nuestra ciudad. Felices fiestas, nos vemos en el 2018. Por cierto, los temas que tratamos en 2017 fueron Transmilenio por la Carrera Séptima, el Metro de Bogotá, el paro de taxistas, el uso de la bicicleta, los humedales, violencia de género en la política y las barras de fútbol en Bogotá. Adiós.